¿Qué pasa, cantabrón? Que me cuentes hoy Bueno, yo arrancando ahora a las ocho y media porque tengo que hacer lo mismo que hice ayer No, tengo que buscar dentro de los mapas Unas calabazas y unas tumbas que hay Que ahora ya sé en qué mapas hay, qué cosas Y ahora tengo que ir a recoger todo eso Porque con los regalos que me dan ahí, luego tengo que hacer misiones Y solo tengo unos días, claro Esto luego se pasa lo de Halloween y hasta el año que viene Han ido a la China Ya subí dos vídeos antes a internet De que nada, me mandan a hacer unas carreras con un kayak Rompiendo unas calabazas Nada, son cortitos, si los quieres ver luego Ya sabes dónde encontrarlos No, son eso Como ir rompiendo unas calabazas con el kayak Así pasando Las misiones que me tocaron hoy Bueno, para las que tenía objetos Como ya no tenía más objetos Pues ya no pude hacer más misiones A ver, tengo que ir al mejerín Y menos mal que tengo 6 millones de dólares Para andar viajando Porque estas mierdas Normalmente te pillan con poco nivel y poca pasta Y no las puedes hacer Siempre te quedan para otro año Y para otro año y así Pues ahora me estoy hinchando, Commander Ahora me estoy hinchando porque puedo viajar a todos los lados Y hacer todas las misiones Sin ningún problema Mola, mola ¿Tú qué tal? ¿Qué tal el día? Bueno Me alegro Sí, con ellos Con los compañeros Pero que no está el jefe ni nada Vaya Sí, que cualquier cosa Que le avises y ya está Bueno, a ver Dudas Dudas de Oye ¿Qué prefieres? ¿Que te haga estas o que te haga aquellas? ¿O cómo? Sí, que sacáis Que saquéis el trabajo Y punto Pero sí o sí, ¿no? Sí, que tú Tú te pones por un lado Y él por el suyo Y a tirar millas Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ahora vamos a ir aquí entonces ya cogí la calabaza me quedarían dos tumbas dos tumbas a ver si tengo suerte por aquí vale aquí estáis dos tumbas otro y es craneal joder ahora tengo textos la de dios hueso viejo bueno para algo valdrá a guardar vale y de aquí entonces arreglado fuera vámonos ahora tengo que ir a cangrejo azul no encontré tumbas pero encontré tres calabazas si isla cangrejo azul si hay un cangrejo azul que puedes pillar en en unos como se llama esto manglares los típicos manglares estos de raíces y así pues hay tiras 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 y sacas unos cangrejos azules con los cuales hay una misión de estas precisamente de halloween que con las pinzas de las patas del cangrejo azul haces de tienes que pillar seis me parece o cinco o no sé cuántos cuando consigues pillar los cinco hace un cebo especial de patas de cangrejo y pinzas y se lo tiras al pez y te pica el monstruo de ese lago kawaii vamos aquí no hay tumbas y hay calabazas bueno no hay tumbas no la encontré seguro que la tiene que ver joder de dos misiles macho que te rompieron algo munición o alguna cosa o pratica chata y Bueno, a ver, tres calabazas. Saltamontes secos, vale, más, pececillos pútridos. Saltamontes secos, vale, más, pececillos. Saltamontes secos, vale, más, pececillos. Saltamontes secos, vale, más, pececillos. y lo que le queda para sacar el para sacar el gordo ese bueno que lanza cohetes que o ese no se puede sacar pero se puede se puede hacerlo sin pagar es decir no es un tanque premium para que lance cohetes no bien 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 que estaría bien que lo subiera con cohetes sin premium no porque hoy el que lo quiera pagar que lo pague que va muy bien también y qué tanque sería dando y de qué nación es ruso sí pero escucha el ser indan ese ya estaba antiguamente no hostia y el ser y dan ya tiraría a cohetes tenéis que abriros una rama de esas potentes pero cuchilla spinner 36 gramos del 5 chaval vaya pedazo de premio ole ole sí señor patas de rana secas bien estas me hacían falta también ole ole me parece que estas ya son vale saltamonte seco que me la suda entonces aquí ya cogí a ver estoy en cuanquin he cogido dos tumbas y una calabaza me quedan otras tres aquí mogollón chaval vale ahora tengo que correr para aquí aquí hay otra calabaza y me quedarían otras dos vale a ver quijada ole ya tengo una cosa más vale y nos vamos aquí rápidamente calabaza ratones muertos vale y ahora por aquí por aquí por aquí nada ahí esa es la que acabo de coger seguramente y aquí entonces vale ahí estás gusanos otra vez vale saliendo a donde está cerrar cerrar long star varias varias ahí ya llegaréis commander si el mes el mes y el pesado molan vamos a decir que estaba aún aquí bombones perfecto más cositas Pi, 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 pi Tengo que usar un estiércol Anda, mira Ese pedazo es normal también Quejadas Vale Necesito El bucle Puta madre, güey ¿Vale? Mud water Mud water Mud water Mud water Aquí tenemos Dos tumbas Dos calabazas ¿Vale? Dos y dos Vale Y aquí Vamos a ir aquí A ver Una calabaza Gusanos Vale, es que esos gusanos Tienen que ser normales Una tumba Dientes de cocodrilo Bien Y me quedaría una y una Una y una Vamos a buscar por aquí un poco Nada Nada Vale Vale A la posición de enfrente Vale A la posición de enfrente Aquí tenemos Una tumba Agarra de alcohol Vale Las calabazas Quejada Vale Vamos a salir al inventario Vamos a salir al inventario Necesito, necesito Vamos a salir al inventario Inventario De casa Ojetos Masa de pelos de gato Por ahí Por ahí Y lo que nos Nos tenemos Por aquí El bucle Vale Pues hay que sacar un bucle Bien A ver Esto por aquí Vamos a salir al inventario